La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce la tarde de este miércoles en la medida de coerción a Bienvenido Guevara Díaz, alias Maconi, por el decomiso de 1.570 kilos de cocaína. El imputado advirtió que podría revelar quién es el propietario de los 1.570 kilos de cocaína decomisados en la embarcación Caluba con los que lo vinculan las autoridades. A través de su defensa legal, Maconi informó que enviará una carta a las autoridades para que se investigue a profundidad del caso. 4 llamadas a la Dirección Nacional de Control de Drogas, tan pronto se enteró de que su nombre estaba vinculado a ese alijo y duró, en una de las llamadas duró 10 minutos conversando, poniéndose a su orden y diciendo que él no sabía nada de eso. Porque él no es una Santa Paloma, pero sin embargo, de los que están presos, ¿cuáles lo conocen ustedes? Ustedes no conocen a ninguno, pero a él sí, porque como él es narcotraficante, tiene que caer sobre él todo el peso de la ley para que los otros se limpien la mano. Pero estamos en República Dominicana, cuando te vienes a ver mañana tengo la boca llena de moca. Delicado, delicado este caso que continúa investigándose y la pregunta que se hace en muchas personas es, ¿hacia dónde iba esta droga? Está bien, hay que buscar los culpables, quién era que tenía el meneo aquí. Ale, 1.570 kilos. Pero después que llegaran aquí, ¿para dónde iban? Tú ves, sería bueno que se investigara y nos explicaran eso, ¿verdad?